Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube Hoy vamos a estar haciendo un maquillaje utilizando por primera vez esta paleta que es la de Nubian 2 de By Lluvias Así que mis amores, quédense conmigo hasta el final y vamos a ver qué va a salir de este video Bueno mis amores, así viene la paleta como pueden observar, nunca se ha utilizado Así que vamos a empezar este video y vamos a ver qué sale La primera tonalidad que vamos a estar utilizando es Hezebel Es este como marrón violeta que tenemos por aquí Así que vamos a tomar un poco de producto Mis amores, déjenme decirles que la pigmentación de esta paleta es increíble Así que vamos a venir y vamos a empezar a posicionar el color en esta paleta Nos vamos a enfocar en la parte como final del ojo Y a toquecitos es que vamos a empezar a colocar el color La siguiente tonalidad que vamos a estar utilizando va a ser Madagascar Que es este marrón café que tenemos aquí Y lo vamos a empezar a posicionar entre el color anterior que colocamos Para ir creando una degradación de colores Pero vamos a ir posicionando a toquecitos Y luego vamos a empezar a sacar un poquito la sombra Mis amores, si ustedes ven que la primera tonalidad se perdió No hay problema, ustedes vienen fácilmente y vuelven a retocar ese primer color Que habíamos colocado anteriormente Y vamos a empezar a difuminar ambos colores Recuerden que nos debemos enfocar en la parte final del ojo La tonalidad que vamos a tomar va a ser ahora el moroco Es este marrón como naranja Lo vamos a estar posicionando en la parte como se dice externa del ojo Vamos a sacarlo completamente y ahí vamos a crear como una V Y vamos a ir sacando un poco ese color Entonces vamos a tomar ese color naranja Y vamos a llevarlo a la parte inicial del ojo Pero no lo vamos a adentrar por completo Sino que vamos a llevarlo un poco hacia adelante Pero el pincel cargado suavemente No le vamos a ejercer mucha mucha presión Yo le voy a dar un poco más de profundidad a este maquillaje Y yo voy a estar utilizando Akenia Que es como un marrón tirando a café oscuro Vamos a tomar un poco de producto Vamos a sacudir y vamos a colocar en la parte externa del ojo Aquí sin subir mucho Solamente para dar un poco de profundidad Siguiente toneladas que vamos a estar utilizando ahora van a ser los colores shimmer que tenemos en la paleta Y yo voy a estar utilizando A Sheva y A Ya Entonces primero vamos a venir con A Ya Una textura completamente como cremosa Y vamos a empezar a posicionar en el medio de nuestro ojo Miren esta hermosura Wow pigmento espectacular Y ahora vamos a tomar a Sheva Y colocamos casi al inicio de nuestro ojito La verdad que son unos colores espectaculares La paleta pigmenta de manera increíble Miren como trabaja Bueno mis amores ahora vamos a tomar a Cleopatra Que es este azulado ray que tenemos aquí Que me ha llamado la atención desde que vi la paleta Y vamos a venir con una brochita que sea lengua de gato Pero que sea más o menos sueltica Y vamos a posicionar la sombra en la parte inferior de nuestro ojo Bueno mis amores ya hemos terminado la parte inferior de los ojos Y para iluminar el área del lagrimal Yo voy a estar utilizando A Nairobi Que es este dorado que tenemos aquí Y me encantó de verdad Las tonalidades shimmer de esta paleta Miren la pigmentación que trae La recomiendo muchísimo Si tienen oportunidad de poder adquirir esta paleta Sería una buena inversión Y ahora yo voy a estar probando a Suri Que es este como rosa Como dorado rosa que tenemos aquí Y lo voy a estar utilizando como iluminador Aquí en la parte Oh miren Pigmenta espectacular Y eso que tomé solamente un poquito de sombra Bueno mis amores como pueden observar Ya yo finalicé este hermoso maquillaje Que realicé con esta paleta Llamada de Nubian 2 de By Lluvias De verdad que es una paleta que yo recomiendo muchísimo Porque puedes lograr maquillajes sociales en neutro De infinitas maneras Y este es uno de los resultados De verdad que yo espero que les haya gustado Ya que es un maquillaje súper fácil y práctico de hacer Y que ustedes pueden recrear Los voy a estar invitando a que pasen por la página De maquillaje de venta online De lunaglowshop.cl Y pueden adquirir esta paleta a precios accesibles Bueno mis amores Y sin mucho más que decir Les mando un beso Y nos vemos en un próximo video Chao chao ¡Gracias!